Godzilla Minus One Bueno, he conseguido ver la película que en principio ni me imaginaba que iba a poder verla en cines ha llegado super rápido de Japón a Estados Unidos de Estados Unidos a España en fin, ha sido una cosa muy extraña no había ni sesiones dobladas, lo cual agradezco pero es muy raro que llegue una peli sin doblar han tenido una prisa impresionante pocas veces salgo más sorprendido de una película y sabía que las reviews eran buenas y era consciente de lo que se estaba formando alrededor de esta peli yo la verdad es que no tengo muchas pegas a la película con lo que ha costado, que esta es otra historia que ya ampliaré en la crítica sosegada de la película, pero con lo que ha costado es prácticamente imposible de creer que esta película se haya producido, pero casi que las escenas blockbuster, por así llamarlas son lo de menos, esta película tiene una historia humana que es que es lo que más me ha sorprendido como la sitúan en una realidad, vamos a decir que bueno, es que es real, la segunda guerra mundial después justo al final, Japón destruido una cosa dramática, una cosa deprimente un personaje afectado por una tragedia o por varias de la guerra de los bombardeos atómicos y demás y a partir de ahí se genera una historia personal de los personajes es casi una excusa para que la peli funcione y luego por supuesto si, las escenas de destrucción las dos o tres buenas que tiene son increíbles con un presupuesto tan bajo es que, no sé, no tengo muchas más palabras realmente, estoy sorprendido con esta película y celebro que estas películas hayan podido hacer estos blockbusters y insisto que es que con este presupuesto me da hasta vergüenza llamarla superproducción pero es que, es que lo es sobre todo en la palabra super es realmente muy buena película va a estar muy alto en el top de películas del año para mí y bueno, insisto muy sorprendido la palabra es sorpresa yo ya sabía que iba a estar bien porque las críticas eran buenas pero al final es una película de Godzilla ¿cuántas hay? yo las he visto todas pero el 95% se me han olvidado por completo veintitantas, treinta de la saga original y otras tantas después en la saga de los Millennium y luego las del Monsterverse de los cuales hay vídeos en el canal por supuesto es que es muy difícil hacer una historia humana buena que competente también con esta película de un monstruo al final no sé muy agradecido a poder ver la película y feliz de que estas películas se puedan hacer y haberla disfrutado y os la recomiendo mucho si tenéis la oportunidad que va a ser difícil porque no hay muchas sesiones y demás pero si tenéis la oportunidad y llegáis a vuestra ciudad y podéis echarle un vistazo desde luego que no lo vais a la mente gracias